No sé si vieron ustedes un video, por ejemplo, en esa pelea que él voltea como a decir, todo está bien, todo está perfecto, como que está muy confiado y regresa como la atención al ring y luego en minutos después lo noquean, ¿no? Pasa mucho esto a veces en boxeadores de talla mundial o que ya son campeones, el exceso de confianza puede influir ahí, ¿no? Entonces es importante tener un psicólogo del deporte para estar monitoreando. Estos excesos de confianza pasan cuando pues yo soy el campeón todopoderoso, nadie me va a ganar, entonces se apagan un poquito los recursos porque ya la confianza está en un nivel exagerado y pasa después, el rival de menor récord es el que le gana al campeón justo por eso, por el exceso de confianza. Vamos a saludar a toda la gente que nos está mirando, nos está escuchando, como decimos siempre, all over the world, aquí desde la Kazaka Boxing Club, Daniel Gaguine quien les habla, Chibi Beseco, obviamente, y hoy tenemos una invitada más que especial porque como muchos de ustedes sabrán, en la Kazaka Boxing Club siempre tocamos el tema de la salud mental aplicada al boxeo, su influencia al respecto en los pugilistas, y qué mejor que hablar con Diana Sosa, la psicóloga del boxeo, que va a tener unos minutos con nosotros para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Diana? Encantado de tenerte aquí en la Kazaka Boxing Club. No, la encantada soy yo, estoy muy emocionada, muy contenta, y bueno, un saludo para ustedes y para todos los que nos están escuchando y viendo. Bárbaro. Diana, primera y quizás un poco obvia pregunta, ¿no? ¿Crees que la psicología está presente al día de hoy como debería estar en la preparación de los boxeadores? Pues está un poquito más presente, como debería de estar, no tanto, yo creo que se va a ir posicionando poco a poco. Yo veo una apertura un poquito más explícita en los boxeadores de incluir a un psicólogo del deporte en sus equipos, como lo antes fue la nutrición, ¿no? Ahora ya las nutriciones sí o sí tienen su nutriólogo para el manejo de peso, veo un poquito más de apertura y sé que va a ir posicionándose cada día más. Bien. Eso te lo pregunto más que nada porque a lo largo del tiempo se van incorporando nuevas herramientas justamente para que los boxeadores desarrollen su actividad de la mejor manera posible. ¿Crees que hay prejuicio de las, y capaz que ya me voy a meter en un tema medio candente, de viejas generaciones respecto de la inclusión del psicólogo? ¿O incluso de los mismos boxeadores? Claro, todavía hay cierta resistencia. Hay que recordar que todo lo que tiene que ver con salud mental siempre ha tenido un poquito de estigma, ¿no? De hecho, todavía persisten muchas frases con esta cuestión, pues un poquito discriminatoria, ¿no? De decir, ay, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Y pues los psicólogos no solo somos para atender a las personas que tienen alguna cuestión mental, sino para poder gestionar emociones, poderse sentir bien. Pero sí, la vieja escuela de repente tiene como esto de no, no metemos al psicólogo porque nosotros podemos solos. Bárbaro. Te hago una pregunta y ahora después te lo paso a Chibi porque voy a tirar el primer vocalizo al respecto. ¿Viste la pelea de Anthony Joshua con Daniel Dubois hace poquito, la de la semana del... Claro. ¿Vos sabés que acá lo debatimos en la Kazaka Boxing Club y que el aspecto psicológico en el caso de Anthony Joshua siempre fue algo que lo ha atravesado en los últimos tiempos? Siendo favorito inclusive, siendo local y demás, ¿crees que la parte psicológica le jugó una mala pasada a un Anthony Joshua que generalmente siempre está muy bien preparado, acorde a las circunstancias que lo convocan arriba del ensodado? Sí, obviamente hay veces y pasa mucho que en peleas físicamente los peleadores van extremadamente bien preparados y ¿qué es lo que sucede? Algo mental sucede arriba del ring que los bloquea o no les permite desarrollar la pelea que ellos quieren. No sé si vieron ustedes un video, por ejemplo, en esa pelea que él voltea como a decir todo está bien, todo está perfecto, como que está muy confiado y regresa como la tensión al ring y luego en minutos después lo noquean, ¿no? Pasa mucho esto a veces en boxeadores de talla mundial o que ya son campeones, el exceso de confianza puede influir ahí, ¿no? Entonces es importante tener un psicólogo del deporte para estar monitoreando. Estos excesos de confianza pasan cuando pues yo soy el campeón todopoderoso, nadie me va a ganar, entonces se apagan un poquito los recursos porque ya la confianza está en un nivel exagerado y pasa después, ¡ay! El rival de menor récord es el que le gana al campeón justo por eso, por el exceso de confianza. Exactamente, y agarrándome de ahí, Diana, hasta ver justo de Joshua, vamos un par de meses atrás, con lo que pasó entre Joshua y Usyk en la 2, hubo un momento que normalmente ese tipo de momentos creo que se viene en lo privado, un momento que normalmente lo vivimos con los nuestros o solo, le pasó a Joshua después terminada la pelea arriba del ring, que tira los cinturones, que lanza profanidades para todos lados, que se va del ring, después vuelve, todo una, no tengo la palabra ahora, si la tenés vos, buenísima, pero en español, en inglés, un mental breakdown, ahí como que se partió, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos? Porque yo creo que eso le llamó la atención hasta aquel psicólogo que no tiene una idea del boxeo, vio esa situación y se puso a estudiar un poco, o se puso, o se interesó, porque es muy, muy, pero muy específica la reacción que tuvo. Sí, estos quiebres justamente pueden denominarse como una inadecuada gestión de emociones, que es justo lo que los psicólogos podemos intervenir desde la etapa de preparación, ¿no? Lo trabajamos con diversas técnicas, lo trabajamos con la permanencia y la constancia de estar monitoreando la salud mental del peleador, porque si no pasan este tipo de cosas, ¿no? A veces los psicólogos también tenemos que influir o incidir mucho en esta parte de manejar los impulsos o cómo controlarlos y las emociones, porque van directamente también en cuestiones del deporte. Por ejemplo, un fallo que no me gusta como boxeador, pues lo tengo que asimilar, ¿no? Ya me ganó el otro, a lo mejor me robaron la pelea, me ganaron bien, pero lo tengo que asimilar. No voy a ir y voy a insultar al juez o voy a aventar las cosas, porque ahí quiere decir que no hay un trabajo de gestión de emociones. Sí, exactamente. O sea, es algo que se tiene que, que te tenés que comer vos, por decirlo de alguna manera. Bueno, exteriorizarlo termina siendo dañino para tu carrera o para lo que sea. Pero vos pensás que esto, y perdón por mi lunfardo, vas a escuchar todo este tiempo que estemos hablando el vos a cada rato, perdón, ¿eh? Pero vos estás, vos pensás que este tipo de cosas vienen por esta presencia casi imposible de sacarte de encima alguna especie de parásito de los yes men, como lo dicen en inglés, de la gente esta que está siempre con el campeón de los amigos del campeón, como también le decían acá con Maradona. Sí, también puede ser. O sea, influyen muchísimos factores y también es algo que, por ejemplo, yo trabajo mucho con mis peleadores, ¿no? Debes de tener tus no negociables durante tu preparación. Y uno de esos no negociables que yo trabajo con ellos es la gente que tiene que estar en tu equipo es la gente justa, ¿no? La gente que debe de estar, ten cuidado con tu elección, con tu toma de decisiones. Hay mil personas que te van a llegar a rodear, que te van a ofrecer, que te van a prometer, pero tú debes de tener como esa inteligencia de saber quién debe estar cerca de ti. Porque, bueno, nosotros sabemos que por historia hay muchas personas que han abierto la puerta a gente inadecuada en el equipo y les roban, o hacen ahí situaciones como jalarlos a alcohol, drogas, mujeres. Entonces, yo trabajo mucho con ellos esto, ¿no? Que sepan elegir bien y tomar buenas decisiones de quién sí y quién no debe de estar ahí en mi equipo. Ah, excelente. Justamente quería agarrar ese tema de los no negociables, porque es un tema muy interesante que te vi desarrollar en otros lados. y es difícil de pasarlo, no porque es difícil de entender, sino cómo lo pasas a lo que es la vida cotidiana de un boxeador. Y ahí leíste, lo especificaste muy, pero muy bien. Así que, excelente. Ahora, creo que la pregunta principal que tengo yo al respecto de lo que es la psicología en el boxeo es, a lo largo de la historia, hemos visto constantemente boxeadores sea cual sea el background, ¿no? Que vienen de una buena familia o que comieron todos los días o gente que viene de los más bajos recursos posibles. Hay un común denominador siempre. Y eso es la caída y también la recaída en drogas, lo que justamente hablábamos recién, o como decimos acá en Argentina, lo que decimos como la mala junta. A través de la psicología aplicada al deporte, ¿cómo se puede ayudar al boxeador? Pues, mira, se puede ayudar de muchas formas, pero sobre todo es en la parte preventiva y en la parte de, yo le digo a mis boxeadores de ubicarnos en circunstancia. A ver, elegiste el deporte más difícil del mundo. De hecho, el Comité Olímpico Internacional, ahora que fueron los Juegos Olímpicos, hizo una encuesta y unos estudios y dijo, el boxeo es el deporte más difícil, no hay otro. Entonces, si tú quieres ser boxeador, vamos a ubicarnos en esa circunstancia. El boxeador va a tener que hacer muchos sacrificios, va a tener que hacer mucho recorte dentro de su vida y su entorno social. Y algo muy importante es la congruencia. Si tú te drogas, si tú fumas, si tú ingieres alcohol cada ocho días y eres amateur, olvídalo. No vas a pasar de ahí. Y de hecho, ni siquiera vas a hacer una buena carrera. Tu congruencia tiene que ser ubicarte en circunstancia de que alcohol, drogas, fiestas, mujeres, siempre van a estar ahí, pero tú tienes que elegir adecuadamente pasarte del lado de tu deporte porque no va. Ese estilo de vida no va con el del peleador. Entonces, yo lo trabajo mucho de esa forma. Y también en esta cuestión de un poco de la anticipación, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? Trabaja esa situación mental de anticipación de las consecuencias. Si yo empiezo a salir con muchas mujeres, ¿qué va a pasar? Pues no te vas a levantar a correr, no vas a entrenar igual. Y el rival que tienes enfrente, pues está preparándose mejor que tú. De esa manera yo lo trabajo. Excelente, Dani. Yo quería preguntarte a partir de lo que vos decís de tu trabajo como etapa preventiva. Yo imagino que el momento más difícil para los boxeadores es cuando se bajan del cuadrilátero. Y hace poco peleó justamente Dani García, que estuvo episodios de depresión y demás. Lo manifestó llorando inclusive después de una pelea. No se lo vio quizás en las mejores condiciones ahora frente a Erislandi Lara, perdón, en una pelea deslucida respecto a lo que uno lo recordaba a Dani García. Aparte, los argentinos lo recordamos justamente por su pelea con Lucas Matisse. Pero ese proceso depresivo que, por ejemplo, vivió Dani García, que en los últimos cuatro años se habrá hecho dos combates en categorías que no les son propias, con ese breakdown que tuvo después de la pelea con Benavides, si la memoria no me falla ya. ¿Cómo se sigue, Diana? Ok, cuando alguien tiene un proceso depresivo o de algún tipo de trastorno que ya, ahora sí que son ligas mayores que ya están diagnosticados como tal, como él, que dijo yo tuve ansiedad y tuve depresión al mismo tiempo y seguramente estuvo medicado, se sigue de la mano de profesionales de la salud mental. Ahí sí, solos, no podemos. Entonces se sigue con la valentía de decir yo necesito ayuda, o sea, no estoy bien y tengo mi tratamiento farmacológico que es indispensable sí o sí y de la mano de un psicólogo clínico. Ahí sí no es el psicólogo del deporte, es un psicólogo clínico y también esa parte de no dejar de ser activo de los entrenamientos, o sea, todo va junto y va parejo, ¿no? Estar muy de la mano de las redes de apoyo, seguramente la familia de él jugó un papel crucial porque a pesar de que tuvo dos combates que no fueron en su categoría, al final de cuentas, bueno, siguió y el día de hoy, bueno, ya no es el que era en el boxeo antes, pero está estable, por así decirlo, ¿no? Si él no hubiera tenido un trabajo que se ve que tuvo trabajo y que le costó mucho, pues estaría detenido, a lo mejor viéramos muchas noticias de que sigue mal, de que lo han ingresado 50 veces a rehabilitación, entonces fue un proceso que sí lo llevó a cabo, pero así se sigue adelante, o sea, de la mano de muchos profesionales. Ahí cuando me estaba respondiendo dijiste algo fundamental, yo necesito ayuda. ¿Ese es el paso más difícil para el boxeador, el del pedido de ayuda? Sí, de verdad, de verdad que sí. Aquí, digo, yo tengo muchos pacientes de muchos lados del mundo, muchos peleadores, y a veces no llegan conmigo en la parte preventiva, llegan conmigo en la parte de ya no puedo más, ya perdí dos veces o tres veces, o ya perdí mi cinturón, me siento muy mal, no doy el peso, y me siento muy mal emocionalmente, ya no sé qué hacer, y inmediatamente explota la bomba, como yo les digo, y se detona que levantan la mano y empiezan a pedir ayuda, pero sí es como esta parte de levantar la mano y hacerlo, les cuesta mucho trabajo a muchos. Ahí lo tengo que ligar con algo que nos atraviesa a nosotros como latinos, y es el... que quizás los europeos lo tienen por otro lado, ¿no? ¿Qué es el machismo? El ser macho. Sí, 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 el ser macho, y además, ¿sabes qué? O sea, yo siento que en el boxeo y en muchos deportes de combate también, pero digo, estamos hablando más de boxeo, está muy como perfilado el peleador, ¿no? Siempre fuerte, siempre dispuesto, no le dice que no a ningún rival, yo todo lo puedo, es más, pónganme al que sea de enfrente y yo me rifo, ¿no? Es el arquetipo. Y además es el arquetipo, entonces, ellos luego de repente tienen mucho el, no, yo puedo, yo soy mi mejor motivador, yo puedo solo, pero hay veces que no, no va a ser así. Entonces, como que ese arquetipo es como, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a pedir ayuda yo, el campeón? ¿Cómo? Si yo soy, estoy invicto y no, no, como reconocer que estoy mal, también es complicado. Y yo, a mí lo que me gusta mucho hacer, por ejemplo, es conectarlos con sus emociones, o sea, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo vas? ¿Cómo? Si te sientes mal, hay que trabajar que te sientes mal, o sea, son seres humanos antes que ser boxeadores, entonces son también simples mortales que les puede dar tristeza, que les duele perder, que les duele cuando se murió su perro, por ejemplo, entonces, trabajamos todo eso. El complejo de Superman. Sí. Por decirlo de alguna manera. exacto. ¿Sabés que justo ahí hablamos de Dani García? Y hay una cuestión que te quería preguntar, que es, los lazos de sangre a veces son muy complicados en el boxeo. No sé si ya has visto en muchas ocasiones los padres que son entrenadores, que alguna vez fueron boxeadores, pero el hijo lo tienen de muy chiquito, de muy pequeño, haciendo boxeo, y terminan siendo los manejadores, los entrenadores, terminan siendo todo. Y es muy receloso, muy cerrado ese lugar. No sé si hay estudios que se han realizado, es un buen lugar para hacer estudios, al respecto, de los padres e hijos arriba del ring, conviviendo como entrenador y púgilo. En tu caso, ¿tenés ideas si se han hecho estudios al respecto de esto? Si son positivos, si son negativos, al fin y al cabo, con lo que hemos visto, con Dani García, y el padre Dani García, después tenemos, lo tenemos a Ryan García, no están empalentados para nada, pero está Ryan García también, que siempre está con su padre, y así tenemos un montón de casos, pero agarrándolo desde el lado académico, ¿hay estudios que se hayan hecho al respecto? La verdad es que no he visto ninguno al respecto, y como bien dices, hay cosas en el boxeo y en el deporte en general que deben de estudiarse. Y uno de estos ejemplos sería este en particular, porque los lazos sanguíneos pueden ser muy benéficos, pero en algunos casos puede ser que no, en algunos casos puede ser que a lo mejor se afloje la disciplina, como es mi papá, pues no me va a exigir tanto, o al revés, una sobreexigencia desmedida como es mi hijo, pues tengo que exigirle muchísimo más que a los demás, y bueno, puede repercutir de manera negativa en el atleta, pero sería un punto muy bueno para estudiar. Ahora, ahí estamos, estuvimos hablando de el lado negativo de esto, de dejar muy por fuera lo que es la psicología, ¿verdad? Y cómo afecta al boxeador. Pero después tenemos, creo que tenemos un ejemplo muy grande de un boxeador que realmente, yo todavía no le encuentro, no le he encontrado vulnerabilidades en lo psicológico, en lo emocional, como es Oleksandr Usyk. Lo vemos que se va a entrenar al medio del bosque, ahí en su lugar, como si fuese un monje cristiano, ahí en el medio de la nada, todo así, y cuando viene, hay una especie de aura de invencibilidad, más allá de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Inclusive está peleando con boxeadores mucho más pesados que él, mucho más grandes que él, naturalmente más grandes que él. ¿Cuál es la manera? No te voy a pedir a vos, Diana, la manzana de oro, ¿verdad? No te voy a pedir la caja de Pandora, pero ¿cuál es la manera que vos ves en boxeadores que son muy fuertes mentalmente, que han logrado ese tipo de estasis, ¿no? De lugar perfecto en el que se mantienen, ¿no? En tu opinión, como alguien que ha estudiado esto mucho, ¿qué ves que sea aquello que los mantiene ahí? Claro, 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 sí, sí, por supuesto que es súper perceptible todo eso, y bueno, si nos damos cuenta, en particular en él, en Yusik, su personalidad es, pues que siempre está, o se percibe que está disfrutando mucho lo que está haciendo, ¿no? De repente sube videos en sus redes de que está entrenando, está bailando, de repente él, por ejemplo, si lo están entrevistando y tocan un tema duro o difícil, pues él llora, él se percibe que está como muy en contacto con sus emociones. Y la segunda es que creo que él también entrena en esa escuela de Basilio Lomachenko como la Escuela Europea de Boxeo, y por ahí hay un video muy, muy famoso en YouTube y que yo se lo mando a todos los pacientes con los que trabajo. Ellos tienen un psicólogo del deporte que trabaja con ellos de manera permanente. De hecho, Lomachenko pues lo llevaba a todos sus campamentos, a todas sus preparaciones, incluso hasta sus peleas. Entonces, pues ahí se pudiera ver o se pudiera notar cuando hay un trabajo mental permanente o hay una constancia en este sentido, ¿no? Entonces es lo que se puede percibir. Ignoro si siga siendo el mismo psicólogo del deporte porque el que tenían o el que trabajaba con ellos es excelente. Pero yo lo que puedo ver es eso, que es alguien que pues disfruta lo que le está sucediendo, está totalmente entregado a su proceso. Y sí se puede discernir un poquito esa situación. O sea, que hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Vos sabés que hablando de disfrutar, retomo lo que vos decís, Chibi, y lo linkeo con lo que vos, el ejemplo que pusiste, Diana, ¿no? De Lomachenko, que después de la pelea con Heini, cuando él se retira a su camerín, camarín, se lo, se deja ver, y lo digo con todas estas comillas, no se deja ver vulnerable y llorando, que fue una imagen que impactó muchísimo a la fanaticada de todo el mundo. Y retomo lo que vos decís, Diana, es el contacto con sus emociones, el trabajo que hay ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, precisamente de repente los peleadores con los que yo trabajo me dicen es que perdí y estoy muy triste. Por supuesto que lo vas a estar. Claro que te vas a a lo mejor a poner a llorar o vas a decir cosas muy fuertes o vas a agarrarla a lo mejor de que quieres tirar los guantes, colgar los guantes, tirar la toalla, pero espérate, o sea, son tus emociones, hay que validarlas y conforme pasa el tiempo, hay que trabajarlo y te vas a ir sintiendo mejor, ¿no? Pero sí, es totalmente, esa escena fue, bueno, le dio la vuelta al mundo esa foto y fue bastante, para mí fue bastante bueno. Y ahí, ahí como uno es periodista y también es medio abogado del diablo en ocasiones, ese contacto tan extremo con las emociones, ¿no es el que termina perjudicando, por ejemplo, a un Ryan, Ryan García, en sus distintas manifestaciones, más allá de lo que pasó en la pelea con Devin Haney, todo lo que fue a posterior y no su relación con las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, sin ser su psicóloga clínica y sin ser psiquiatra, hay algo que podemos decir los que trabajamos la salud mental, que es probablemente tiene tal cosa, ¿no? O sea, es una aproximación diagnóstica. Ryan García no es que esté muy conectado con sus emociones, más bien él, puedo suponer, probablemente tiene un trastorno bipolar. Entonces, a veces está súper bien, a veces está deprimido, a veces quiere salvar al mundo y dice cosas muy extremas. Y aquí se ve, por ejemplo, que no tiene un trabajo o una atención profesional con respecto a su trastorno. No, yo no, yo no lo diagnostiqué, yo no soy su psiquiatra, pero la aproximación diagnóstica es esa. O sea, a veces está súper tranquilo y cuando se vota para la manía es cuando hace este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un diagnóstico mal manejado lo que él tiene y que arrasa con otro tipo de cosas como sus manifestaciones en redes, los insultos y la ropa que se pone, muchas cosas más, más que estar conectado con sus emociones. Buenísimo, porque vos sabés, y te cuento algo, bueno, Chibi, cuando Chibi estuvimos haciendo, las transmisiones, las peleas y demás, y en el chat que nosotros tenemos en la casaca Boxing Club, más allá de la trampa, entre comillas, que hizo en el pesaje y demás de presentarse con un sobrepeso, etcétera, etcétera, se dio que muchos aficionados nos decían, ahora Ryan va a demostrar la mentira del boxeo, se lo erigió como una especie de superhéroe, que después no estuvo a la altura de las circunstancias, y yo lo primero que pensaba es, primero la gente lo erigió como superhéroe, le desenmascaró algo, que vaya a saber uno qué es, le va mal lo que le está pasando en este momento, y le quedó absolutamente solo por parte de la fanaticada, ahí la pregunta mía es, ese comportamiento pendular que tiene Ryan García, ¿es extensible a la fanaticada? Digo, porque es muy, ¿te acordás, Chibi, lo que fue en esos momentos, las discusiones que hubo en el chat? porque, exaltando inclusive la figura de un Ryan García, que llegado al caso, quizás no estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, creo que es como que termina, Diana, termina generando eso, la palabra perfecta es manifestación, que la están usando ahora, también se utiliza en muchos ámbitos, en el ámbito teológico se usa también, para esto específico, que es como una persona, a través de lo que hace Ryan García, de las cosas así, de convertirse en un villano y un héroe al mismo tiempo, algo que marcaba muy bien ahí Diana, de repente hace que la gente también genere este tipo de cosas, ¿no? Ahora, la pregunta Dani era, si llega a meterse esto, es como que si llega a poseer esto la gente misma. Exactamente. Complicado. Diana, ¿cómo lo ves Diana? Pues sí, la verdad es que son las cosas que transmite, que transmite el atleta, el boxeador hacia sus fans, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo que él fue al pesaje con una cerveza, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, guau, qué increíble, ¿no? Es mi ídolo y yo al mi próximo pesaje voy a subir con una cerveza, pero como a los tres, cuatro días sale positivo en dopaje, entonces es mal, eres un pésimo atleta, o sea, esta como doble moral que todos podemos manejar en algún momento y que por ser un caso famoso de un boxeador famoso, pues transmite todas esas emociones, ¿no? Sí. Al respecto te pregunto, Diana, psicológicamente hablando, en los últimos años hubo un cuidado de los invictos, del invicto, el número cero en los récords de los boxeadores. Y hasta no hace mucho tiempo, hasta la década del noventa inclusive, quizás a principios del 2000 me tomo el atrevimiento de decirlo, no había tanto cuidado, por decirlo entre comillas, digo, había peleas donde se cruzaban, yo con Chivis, y lo hemos hablado, Roberto Mano de Piedra Durán le saca el invicto a Sugar Ray Leonard, por ejemplo, Tommy Hans lo pierde con Sugar Ray Leonard. Al día de hoy, hay una cantidad importante de invictos que no se cruzan con eventuales rivales. Eso psicológicamente hablando, y te lo vinculo con algo que sí suele decirse de esta manera, ¿es porque hay una nueva generación de cristal que le tiene miedo a la derrota? Puede ser, puede ser porque sí, yo sí he trabajado, o sí he visto a peleadores y peleadoras que le tienen ahí como cierto temor a la derrota, y yo creo que las decisiones que se deben de tomar ahí son en equipo, en algún momento puede pasar, digo, todo el mundo tiene que entrenar para ganar, todos los peleadores entrenan para hacer una buena pelea, pero bueno, si hay una derrota, eso no quiere decir que sea bueno, tampoco quiere decir que sea malo, es algo que simplemente pasa, y yo lo que les manejo a mis peleadores son dos cosas, en el trabajo mental, en la preparación es ahorita vamos a pagar dos focos, la palabra ganar y la palabra perder, porque ni siquiera sabemos quién va a ganar o a perder el día de la pelea, vamos a olvidar y a no enfocarnos en lo que no tenemos control, tenemos control en la preparación, eso sí, y la otra es, pues la verdad es que las derrotas, ya cuando pasan, que van conmigo a trabajar y van muy tristes o van muy decepcionados, siempre se las manejo como las derrotas son, un área excelente de oportunidad, en lo que tú fallaste, tu rival te está enseñando, qué es lo que tienes que cambiar, no lo veas como un fracaso, velo como, y les manejo esta palabra, área de oportunidad, y pues es con el tiempo que van como recuperándose, y ya lo ven de esta manera. Hermoso, Diana, una de mis últimas preguntas grandes que tenía en la cabeza, justo perfecto lo de Dani, porque me da el lugar para hacerla, que es con respecto a esto de lo que es el miedo, es una palabra casi prohibida en el boxeo, cualquiera que estuvo más de media hora en un gimnasio, se va a dar cuenta que es prohibida la palabra. ¿Cómo voy a tener miedo? Sí. Claro, uno no puede tener miedo directamente, es una palabra, es como, es peor que maldecir a la madre para algún boxeo, inclusive. Entonces, vamos para atrás, y teníamos para mí a uno de los más icónicos entrenadores, que es Kuz D'Amato, el que entrenó a Floyd Patterson y Mike Tyson, y él mismo decía que el miedo era una fuente de coraje para el boxeador, algo que encendía al boxeador. Ahora, ¿qué ha pasado en el medio? Es la pregunta que yo tengo con respecto a lo emocional o en lo psicológico, con los boxeadores que ahora se lo toma como algo que es una especie de, es una cruz para un vampiro, es lo peor que se le puede mostrar. No se puede tener miedo en el boxeo, es una muestra de debilidad directamente. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, si bien se aclaró mucho en lo que dijo Dani, me queda esa pregunta en la cabeza a mí, ¿no? Claro, mira, hay peleadores con los que yo he trabajado que textualmente han dicho, yo la verdad no tengo miedo de nada. Ok, pero hay algunos otros y algunas otras que sí me han dicho, tengo miedo, tengo miedo de perder, tengo miedo de que me noqueen, tengo miedo de morirme, o de bajar mal de la pelea, ¿no? Es algo pues que está latente, sin embargo, lo que yo justo les trabajo es más o menos lo que decías de este entrenador, el miedo te protege. A ver, si yo tengo miedo a que me noqueen, ¿qué vas a hacer? ¿Subir la guardia? Si tengo miedo de, a lo mejor de, exactamente, o sea, si tengo miedo de que me pase algo arriba del ring, bueno, recuerda que es un deporte que está bien regulado, espero que te hayas preparado muy bien con tu nutriólogo, que la fuente de la fortaleza del peleador de un cuerpo fuerte es una buena alimentación, que hayas llevado un adecuado manejo de peso, que tengas un buen protector bucal, eso también te protege, entonces que tu miedo se convierta en tu aliado para, a ver cuál es mi foco de miedo y qué factores protectores tengo con respecto a ese miedo, porque si yo me subo con miedo a pelear, sin haber hecho algo con ese miedo, pues me subo con miedo y me va a ir mal, pero si tengo miedo y ya lo trabajé y veo cuál es la fuente y el origen del miedo y no lo he trabajado, bueno, por ejemplo, los que tienen miedo al knockout, yo se los manejo mucho, a ver cuántas veces te han noqueado desde tu amateur hasta tu profesional, no que ninguna, ok, entonces las matemáticas no mienten, eres poco noqueable, aunque no es, no estás exento, todos pueden ser noqueados, pero fíjate qué cosas has hecho tan bien, que al día de hoy no te han noqueado, hay que seguir replicando este comportamiento arriba del ring, para que evitemos el knockout, que nadie está exento, siempre les digo una frase que yo ocupo mucho con ellos es, cuídate mucho porque el knockout a los boxeadores les está respirando en la nuca siempre. Excelente, y a boxeadores, nos metemos, le va a doler las orejas a Dubois y a Joshua cuando mañana, pero son ejemplos muy pero muy claros de detalles, por lo menos que apreciamos acá en la casaca Boxing Club, muchas gracias Diana de verdad por estar acá, pero sabes que, algo que noté después de la pelea perdida que tuvo Dubois contra Joy Joyce, es que empezó a cerrar los ojos y a anticipar los golpes, este detalle de cuando sabe que viene una mano que no se la pudo sacar de encima, de cerrar los ojos, este tipo de reacciones a través del trabajo psicológico o emocional, se puede llegar a sacar, yo creo que son detalles como, no sé si llegan a ser traumas, pero es como que recuerdan a uno de algo que ya pasó, mismo con Uzi, la pelea que pierde, pierde también por un jab que le fue al ojo, casi es el mismo ojo del cual también trabajó Joy Joyce, por ejemplo. Claro, este tipo de cosas, bueno, primero que nada se deben de trabajar con el entrenador, digo, si ya pasó esto en la pelea, entonces a ver qué está pasando, que te están entrando todos los golpes o que los golpes que son anticipados, tú te haces para atrás y cierras los ojos, pero también en la parte mental se pueden trabajar. Te pongo un ejemplo, no tiene mucho tiempo que trabajé con un chico que iba a debutar de manera profesional y tuvo una lesión, le partieron la mandíbula en dos. Entonces, estuvo un año en rehabilitación, él regresa a entrenar y cerraba los ojos, tenía mucho miedo, el entrenador es quien me lo manda y me dice, tiene pavor cuando está haciendo los sparrings, entonces se trabaja mucho eso, no? A ver, ya te lastimaron, por supuesto que te pueden volver a lastimar, pero si hay técnicas y herramientas que te van a permitir boxear mejor, sin tanto miedo y que tú puedas entrar y no cerrar los ojos, si las hay y si las les funcionan bastante bien. Excelente. La última, la última que tengo para vos, Diana, por ahora, de verdad, muchas gracias por estar acá de vuelta. No, yo feliz. Buenísimo, buenísimo. Lo que yo quiero es que estemos todos felices acá, acá en la casaca. ¿Sabes qué? ¿Cómo se trata o qué has observado de tu parte cuando un boxeador está cambiando? ¿O qué es lo que te dicen? Cuando un boxeador cambia constantemente el entrenador, cuando hay un brinco constante de entrenador, una vez que falla el experimento que dio éxito en un principio, tenés un boxeador que está hace 5 o 10 años con un entrenador y de repente rompe el lazo, así como pasó con Golovkin y Abel Sánchez, y de repente no encuentra el footing, no encuentra el pie en cualquier otro entrenador. ¿Qué es lo que te puede llegar a decir eso a vos o a nosotros? Como para que también aprendamos, por supuesto. Claro, Aquí también se dio un caso muy importante, Miguel Ángel Bershelt pierde después de mucho tiempo de estar con Caballero, y se va, y luego no le va como a lo mejor él esperaba, y luego otra vez regresa. Entonces ahí puede ser, pues se vale cambiar de entrenador, es válido, sin embargo, siempre yo también lo trabajo mucho con ellos, las decisiones se toman bien pensadas, no cuando uno está enojado, ni triste, ni decepcionado, ni tampoco cuando está uno muy feliz, se toman siempre viendo pros y contras, y lo que nos dice es, cuando regresan con su entrenador pasado, es que a lo mejor no fue una decisión en ese momento, en ese momento fue la que ellos pensaron más adecuada, pero a lo mejor ya a largo plazo ya no fue la adecuada, y bueno, regresan, ¿no? Pero si están cambiando y cambiando de entrenador a cada rato, o a cada pelea, o nada más cuando pierden, es ahí hay que tener más bien un plan de trabajo cuando se pierde, y no abandonar y pensar que la culpa es del entrenador, sino más bien es una serie de factores, de muchos factores para que un peleador pierda, y se puede trabajar y cambiar muy bien. Exacto, Dani. Yo te quería hacer también las dos últimas preguntas, como dijo Chibi, y al respecto. Primero te quería consultar, ¿cómo ves la influencia de las redes sociales al día de hoy en la salud mental de los pugilistas? Pues puede ser tanto de manera negativa como de manera positiva, ¿no? Positiva porque al final de cuentas, por ejemplo, muchos de los chicos que llegan a requerir o a solicitar trabajo de salud mental es por medio de redes, ¿no? Y de repente muchos me han dicho, oye, vi este reel, esta información acerca de cómo manejar mis emociones, cómo manejar la ansiedad, y pues ahí hay información muy buena. Yo lo que siempre les digo es, sigan fuentes fidedignas, oficiales, para cualquier información. Eso es como la forma positiva, ¿no? Y la forma negativa es, pues yo he visto textual que peleadores se enganchan con comentarios negativos acerca de su desempeño o acerca de sus peleas. Y pues gente muy valiente detrás de un teclado o de un celular, pues siempre va a haber. Entonces, ahí es como la parte negativa. Pero también yo trabajo mucho con ellos de no te compres ni todos los las críticas ni todos los halagos. Tú concéntrate en tu preparación. Y muchas veces a los que veo que les afectan como las redes sociales o que se la pasan mucho en el celular viendo las críticas y todo esto, pues siempre les digo si te afecta mucho, dos, una o dos semanas antes de tu pelea, no las uses tanto, que alguien las use por ti para que tú, tu enfoque esté bien derechito a donde tiene que estar, que es en tu preparación. Pero sí puede pegar tanto de manera buena como de manera mala. Y tengo, hablando de redes sociales, comentarios y demás, te tengo que preguntar, ¿cómo viviste lo que pasó con la boxeadora argelina Iman Calif? Con todo el revuelo que hubo y la cantidad de aseveraciones de lo más disparatadas que, que ocurrieron de las cuales nadie pidió perdón y muchos amparándose en el, en el periodismo, ¿no? Porque el periodismo también debería tener autocrítica respecto de estas situaciones. Sí, estuvo terrible. Al principio fue así como es hombre y es este transgénero y, y qué mal que esto esté pasando, ¿no? Ya después salió como la información verdadera de pues no, la verdad es que sí es mujer, pero tiene algo genético. Y la verdad es que fue terrible para ella. Ella es una mujer y merece, merece ejercer el deporte que ella quiera. Ahí las autoridades tendrán que tomar parte en ver que hay otras realidades, otras vidas, otros cuerpos y que todas las mujeres sin excepción merecen boxear. Y bueno, las redes la aniquilaron. Ella creo que tomó o iba a tomar acciones legales con respecto a todo el bullying que sufrió por las redes sociales. Pero al final de cuentas, pues esto nos da una bandera roja, no? De hay que tener cuidado con las cosas que decimos, que hacemos. Siempre vuelvo a lo mismo, no? Revisar fuentes fidedignas. O sea, si la página de la página de la página de boxeo que copia no tiene una fuente legal o una fuente oficial, yo me espero a que salga algo en la fuente oficial porque puedo hacer mucho daño, no? Exacto. La Kazaka Boxing Club, perdón que me me diga, Pero la Kazaka Boxing Club fue uno de los primeros que hizo un video al respecto sin comerse este, esta idea que estaba saliendo por todos lados, casi de manera original, como de manera fidedigna, como decís vos, de que es así. No se sabía nada y no se supo nada durante dos o tres semanas. Eso fue un problema gravísimo de arriba para abajo. Todos tuvieron, para mí todos nos mandamos un moco, todos la pasamos mal ahí. Porque tanto la gente, para mí, De parte de las Olimpiadas lo dejó todo muy nebuloso. Había muchas cosas que no se habían hablado antes. Quedó todo muy en la nada y ahí era un caldo de cultivo, lamentablemente, para para toda la gente con malas intenciones. Totalmente. Bueno, vos al respeto, estuve indagando, no? Sobre lo que pasó, como siguió todo el caso de Iman Khalif. Y salió una no una noticia a mediados de agosto aproximadamente, un titular que era que había cambiado su look. Algo más, algo más femenino le ponía. Exactamente. Yo también lo vi, que decían, guau, qué cambio, bueno, aquí en México salió de qué cambio de Iman Khalif, que ahora se, ahora sí se ve mucho más femenina y. Ahora sí. Totalmente innecesario. A eso te iba a preguntar, Diana, a ver, cómo lo veías vos desde tu lugar, tanto como profesional, como mujer y como como practicante de boxeo, porque también practicas boxeo. Cómo se vive eso? Porque tenés que encima no solo luchar contra el machismo imperante, sino contra muchos comunicadores que difundieron la noticia y ninguno se rectificó y mucho menos pedir perdón. Nadie vi a muchos crucificarla por su apariencia, pero a ninguno retractarse o poner una fe de ratas. No era hombre o una cosa así. Nada, no? Y pues esperemos que salga alguna réplica o que se siga hablando del tema. Qué bueno que ustedes lo están tocando. Eso es eso es muy importante porque pues como que pasan este tipo de cosas y ya se les echa tierra y a lo que sigue, no? Pero pues vienen nuevos Juegos Olímpicos. La realidad es que personas con esta realidad como como estas dos chicas, porque fue una fue Imanekeli y fue otra chica. Una chica china. Chica china. Van a seguir. Van a seguir levantando la mano y aquí estamos y vamos a seguir peleando. Entonces es importante que las autoridades hagan algo al respecto. Vos sabes que esto también quizás tiene que ver por cierta y quizá me pongo en un lugar complicado con una cierta contraofensiva conservadora frente a algunas situaciones que atraviesan a las mujeres al día de hoy. Sí, por supuesto. O sea, esto que pasó, muchas asociaciones civiles y autoridades también aquí afortunadamente levantaron la mano y dijeron esto es otra muestra de la violencia de género que se vive en el mundo. Pero en este caso el deporte no está exento. Entonces se visibilizó con Imane y con la y con la otra chica que no recuerdo el apellido de la otra chica, pero bueno, fueron 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 ellas dos. Yo creo que Imane fue la que partió en la plaza y por eso nos acordamos más de su caso. Pero si es violencia de género, obviamente si nos sigue recordando que hay mucho trabajo que todos nosotros tenemos. Digo ustedes como medios acá, por ejemplo, en la cuestión de salud mental, mucho trabajo que tenemos que hacer al respecto. La última ahora sí que te que te hago de mi parte. Vos crees que todos los grandes ídolos del boxeo y siempre pongo el ejemplo de Muhammad Ali, que fueron tan reconocidos, idolatrados por todo lo que hicieron tanto dentro como fuera del boxeo al día de hoy. Redes sociales de por medio, fake news de por medio. Serían tan ídolos o serían crucificados? Uy, pues yo creo que les pasó. O sea, si vivieran ellos en esta época actual, algunos serían crucificados, no por algunos comentarios, por algunas acciones, pero de igual manera también serían glorificados, no lo que platicábamos hace rato, no con Ryan García? O sea, todo lo que hace o lo que deja de hacer es juzgable y criticable para mucha gente. No debería, pero así pasa. Yo creo que sería exactamente lo mismo. Y ahora ya con las redes, pues más aún no más cosas. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Tik Tok, que de repente saca muchos videos de peleas pasadas, o de entrevistas de hace mucho tiempo, nosotros nos ponemos a reflexionar o podemos hacer como el análisis de introspección. Si esto hubiera pasado en la actualidad, esto no estaría nada bien, ¿no? Entonces, yo creo que serían juzgables también ahora. Te hago las dos cortitas que siempre terminamos muchas de estas charlas, ¿no? Si no hubiera sido psicóloga, ¿qué hubiera sido de tu vida? Uy, si no hubiera sido psicóloga, yo creo que hubiera sido como paramédico o algo así. Mira, mira, y ahora sí la ultimísima. Si por la puerta de tu estudio, donde estás ahora, llegase la Diana de 17 años, golpea la puerta y dice, hola, ¿qué le dirías a esa Diana? ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación? ¿Un abrazo? Híjole, yo le diría, ten mucha paciencia, porque se pone bueno, pero al principio no está tan fácil, pero le diría, mucha paciencia, que todo llega. Bárbaro. Hermoso. ¿Alguna pregunta más, mi querido amigo? Estoy perfecto, che. Muchas gracias, Diana, por estar acá, de verdad. Es un placer haberte tenido. Y estoy más que seguro que a la gente le va a encantar, porque tocamos muchos temas muy importantes, y son cosas de las que no se suele hablar tampoco en el boxeo. Así que muchas gracias, de verdad. Y esperamos verte más temprano que tarde, acá en la Kazaka Boxing Club nuevamente. Así será, y muchas gracias la Kazaka Boxing, y además me encanta, me encanta que abordan el tema de la salud mental en el boxeo, que no es un deporte para cualquier persona, y por lo tanto necesitan mentes fuertes.